Mi nombre es Julián Andrés Ceballos, he estudiado gestión comercial y del punto de venta y ahora estoy en Lidl. Mi experiencia ha sido muy positiva, he encontrado la FP Dual, por mera casualidad, estaba buscando un módulo que luego me ofreciera prácticas, pero porque lo convencional son tres meses. Luego me he dado cuenta que el Lidl me daba la oportunidad de formarme y luego hacer todo un año de prácticas para ello. Sí, me la ha cambiado mucho, más que nada porque no es lo mismo estar dos años en un instituto, a luego salir y no tener ni idea de a qué te enfrentas. Mientras que con la FP Dual la empresa te acoge con uno más desde un principio y te da la oportunidad de desenvolverte día a día y con gente que te va guiando. ¿El trabajo con el que sueño? Pues me gustaría que tuviera una estabilidad y que me llene a mí personalmente y que no tenga que despertar todos los días diciendo, me toca ir a trabajar, sino que sea lo que me apasione y que todos los días sea con ganas. Yo creo que la FP Dual me ayudará y la empresa también se ha implicado mucho en mi formación y sé que lo sacaré. Soy Dual.